Música Espera en la estación de Whitechapel. Nigel está intentando redimirse y te ha traído un regalo. ¡Eh, señor Fry! Tiene que ver esto. ¿A qué es una preciosidad? ¡Oh, bien hecho, Nigel! Sí, se la robé a la banda del otro lado de la ciudad, los emborraché y me la llevé mientras dormían. Le haré una demostración. Está atascada. ¡Oh, mierda! ¡Aparta! 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 ¡No, a parte! ¡No! ¡No! ¡Los tenemos encima! 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 El primer vagón parece ir cargado de dinamita. ¡Vamos chicos, acabemos con esto! ¡El arma se está calentando! ¡Se va a encendiar! ¡Madre mía! ¡Esto está en llamas, señor Fry! ¡Nagel! ¡Ese puesto en la artillería real va a tener que esperar! ¡Suscríbete al canal!